Hola, buenas tardes. Hoy os quería hablar un poquito de la astenia primaveral. Bueno, ¿qué es la astenia primaveral? Es una serie de síntomas leves que se acompañan o que aparecen cuando se presenta la primavera. Astenia quiere decir cansancio, debilidad. Cuando llega la primavera hay personas que sienten un cansancio durante todo el día, apatía, una sensación de no poder hacer casi nada a lo que tengo que hacer en el día o hacerlo un poquito arrastrar. Hay que tiene debilidad muscular, dolores musculares, irritabilidad, etc. O sea, son unos síntomas inespecíficos que podrían ser propios de diferentes patologías. ¿Por qué se produce la astenia, astenia primaveral? No constituye una patología, se trata de una serie de síntomas que aparecen pero no está reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, por la ONS. ¿Por qué se presenta? Bueno, tampoco hay unas causas muy claras, pero parece que se debe a que con el cambio de la estación, el paso del invierno a la primavera, pues se produce una serie de cambios meteorológicos. Es decir, empieza a aumentar la temperatura de una forma bastante importante y ahora además últimamente cada vez es más gruesco el ascenso y nos coge a todos desprevenidos. Se trata de un trastorno adaptativo, nos tenemos que adaptar a este cambio. Pasamos de una situación de invierno, de letargo, de más lentitud a una época en las que hay más temperatura, aumentan las horas de luz y el cambio horario pues también afecta. Parece que se produce una alteración en la síntesis de distintas hormonas. Estas hormonas que ya comentamos que siguen un ritmo circadiano, quiero decir, un ritmo que depende de la luz solar va a aumentar su producción. Pues como son, puede haber una alteración de la serotonina y de la melatonina. La melatonina que interviene en el sueño, que es necesario para que tengamos un buen ritmo del sueño. Entonces, ya sabiendo qué es lo que nos puede pasar, sabiendo un poquito, pensando por qué pasa y además nos pasa también que en invierno tenemos una dieta, una alimentación rica en hidratos de carbono, mayor aporte calórico porque el cuerpo, debido al frío y a las condiciones del tiempo, nos hacen tomar este tipo de dieta. Entonces, igual tenemos un déficit de ciertas vitaminas y de ciertos minerales que deberemos aportar ahora para poder salir de esta situación. Dura poco, dura entre unas 3-4 semanas y se pasa. No hay que tomar ningún tratamiento, sino que hay que tener paciencia, no hay que alertarse y que tenemos que pensar que va a ir pasando, que se va a ir solo. Bueno, entonces, mencionaros unos consejos que nos pueden venir bien para hacer más llevadera esta escenia primaveral y para que no suponga menos incomodidades. Tendríamos que tomar alimentos que estimulen, que tengan triptófano, que tengan este aminoácido triptófano porque sirve, es un precursor para la síntesis de la serotonina, que es esa hormona, ese neurotransmisor que nos produce, que nos sube. El triptófano se encuentra en los huevos, en la leche, en los lácteos, en las frutas, en los frutos secos, en la piña, en estos frutos rojos que ya comentamos como son, esto, las fresas, los arándanos, las moras y las frambuesas. Ahora estamos en época con lo cual es interesante que las comamos. La piña, en el aguacate, en todos estos productos. Es conveniente que tomemos ahora muchas frutas y verduras y hacer posible verduras a las que se puedan comer crudas, pues que las comamos crudas. Hablando de la dieta, pues también debemos evitar la dieta no saludable, es decir, los alimentos elaborados, que tengan muchas grasas y que tengan azúcares en importantes cantidades. Bueno, en segundo lugar, nos tenemos que hidratar. Tenemos que hacer una ingesta de agua importante al día, según nuestro peso y según nuestra edad. Se habla de dos litros de agua, pero cada uno tiene que medir un poquito la cantidad de agua que podría tomar, porque dependerá también de si tienen alguna patología o no. El té verde, el té verde es saludable para ese tipo de situaciones. Y el ginseng, el ginseng nos potencia, ese no es un estimulante. Por otro lado, tenemos que hacer actividad física. Sí, parece que es broma, porque claro, estamos en esa situación en que solo nos quedaríamos sentados en el sillón y nos quedaríamos en casa y no haríamos nada porque el cuerpo no nos acompaña. Bueno, tenemos que saltar esa barrera, hacer un pequeño esfuerzo, ponernos las zapatillas e irnos a caminar. Porque en este momento sí que nos va bien que hagamos un ejercicio físico al aire libre. Es preferible eso, que meternos en un gimnasio o en casa, ponernos a hacer flexiones, a levantar pesas y demás. Y luego, algo muy importante, el ritmo del sueño. Tenemos que conseguir que nuestro sueño en esta etapa sea el de mayor calidad, que nuestra higiene del sueño sea buena, porque necesitamos, dado que estamos cansados y no estamos bien durante el día, tenemos que dormir lo mejor posible. Tenemos que cenar un par de horitas antes ligero, cenar ligero un par de horitas antes de acostarnos y dormir por lo menos unas siete horas. Nuestro organismo, nuestra mente necesita repararnos para que podamos estar un poquito mejor al día siguiente. Tenemos que intentar ese número de horas y luego intentar siempre acostarnos más o menos a la misma hora y levantarnos a la misma hora. Habitualmente, si tenemos que madrugar, porque son el despertador, pues bueno, que nos hayamos acostado a una hora habitual. Cerrar persianas y nos molesta la luz, porque ahora, bueno, por la noche va a estar de noche. Pero ya durante el día, si ha amanecido pronto y tenemos que seguir durmiendo, pues cerramos la persiana para que no nos despierte. Bueno, ¿qué os iba a decir más? Pues se parece que hay un 20% de la población que padece de esta sintomatología, de esta estreña primaveral, sobre todo las mujeres, y entre una franja de edad de entre 20 y 50 años. Tranquilos, porque se va a ir yendo poco a poco a medida que van transcurriendo las semanas, a medida que entramos en la primavera más adelante, más prolongada, y que va a desaparecer. En el supuesto de que se mantuviera esta sintomatología, pues claro, tendríamos que consultar con el médico, porque igual se está produciendo o hay otra patología que nos puede producir, pues este cansancio, como puede ser, en principio, una anemia o alguna otra patología. Bueno, espero que no la aparezcáis y si está entre vosotros, pues que haciendo estas sencillas indicaciones, pues la podáis superar lo mejor posible. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.